Mejorar la tecnología y la infraestructura fueron pasos importantes en el Liceo Nocturno de Pérez Celedón. Sin embargo, el reto ahora es que haya menos deserción y que los estudiantes mejoren sus calificaciones. Este es un trabajo que están enfocados ahora en la dirección y en la Junta Administrativa. Por ejemplo, un porcentaje de aprobación de un 32% tiene un nivel como de décimo, entonces donde tenemos 200 estudiantes, entonces un 32% es un porcentaje demasiado bajo de aprobación, en séptimo un 28%, en un décimo que es el último nivel, ya que ellos se gradúan de bachiller, tenemos un 52% el año pasado. En el colegio se realizó una autovaluación para determinar cuáles son los factores que se tienen que mejorar sobre la calidad de la educación. Según explicó la directora Leticia Medina, se trata de... La relación instancia educativa-comunidad, que a los padres de familia están ausentes, aunque un gran porcentaje de los estudiantes son menores de edad, por lo menos un 40% es menor de edad, y el otro 60% son mayores de edad, gente que tenemos hasta de 50 años estudiantes. Y tenemos, y también el apoyo que necesita la Junta Administrativa para realizar sus proyectos, también estamos en desfavorables. Y el otro es el rendimiento académico y la deserción. Es por ello que como parte de un proceso de análisis de la institución con respecto a la población estudiantil y su realidad actual, se llevará a cabo el primer foro para el mejoramiento de la calidad de la educación. La actividad será el jueves 29 de septiembre en el gimnasio de la institución de 6 de la tarde a 10 de la noche. Vamos a tener estudiantes desertores, vamos a tener estudiantes de excelente rendimiento académico, vamos a tener estudiantes de muy bajo rendimiento académico, vamos a invitar a padres de familia, de los dos tipos de estudiantes, y también vamos a invitar estudiantes mayores de edad. Vamos a invitar a dos directores que han tenido proyectos exitosos en colegios nocturnos, y también los docentes, la junta administrativa, don Homer, el director regional, el supervisor del circuito y el asesor de adultos. Por medio de este primer foro se busca el análisis de la realidad que vive la población estudiantil, así como las posibles causas que impiden lograr que los estudiantes tengan una actitud positiva hacia el estudio. De esta manera encontrar soluciones para mejorar la calidad y reducir la deserción estudiantil. Vamos a tratar de hacer de una vez, ir recopilando toda la información para hacer el plan de mejora en unos 15 días, pero se puede decir que el mismo día al final va a haber un cierre con el resumen de las ideas más importantes, las conclusiones, y entonces ese mismo día vamos a tener un panorama más claro de la situación. Actualmente al Liceo Nocturno de Pérez Celedón asisten 1.186 estudiantes.